Esto es un relato poético en sí que está en el último de mis libros se llama Secretos del Cordón de la Vereda Intento reflejar ese momento de la vida que no sabemos bien qué nos ocurre cuando estamos que no sabemos en la infancia, la adolescencia y desconocemos ese término que muchos llaman amor Caramelo de Limón dice ella ella pasaba siempre corriendo siempre no sé por qué corría como avanzando el pelo rayo caía sobre los hombros cuando el nuevo brinco comenzaba a despuntar de lejos parecía que venía saltando con la soga yo no conocía la cámara lenta pero la veía así acercarse cuando se aproximaba a mi sorpresa pasaba velozmente no la recuerdo caminando nunca vivía en la otra cuadra no sabía ni me importaba a dónde iba pero al almacén de Don Roques seguro que no ni a la panadería porque no llevaba bolsas ni volvía con paquetes tenía las alas libres al pasar yo estiraba el celofán y lentamente introducía en mi boca el caramelo de limón que pensaba regalarle me sabía más agio que el de la yapa de los mandados y aunque fuese de dudosa procedencia quería dárselo a ella pero nunca me animé a correrla quedaba como estaqueado en el cordón de la vereda que para esa época era de la vereda no de la calzada los ladrillos que se iban gastando contenían al pasto en dos hileras de canto yo acomodaba el culito de costalete para no embarrarme las bolleritos azules en la zanja y lo acompañaba con mis ojos de chocolate hasta el misterio de su puerta como no se daba cuenta de mi amor si me venía mirando después costeaba el cuello justo ahí donde los adoquines para pasar estaban dispuestos para eso para pasar no para caminar es que ella se conocía las rayuelas de la cuadra de memoria que piola por eso se daba el lujo de mirarme de reojos sin caerse la tenía atarreada porque era la hora que todo el mundo tomaba la leche o el mate cocido según mientras escuchaban a Tarzán yo me la pichuleaba para zafar porque sabía que ella volvía del cole corriendo y al ratito salía creo que los dos conocíamos algún secreto de los gorriones que precisamente aprovechaban el descanso de las honderas para bajar a tierra ella ella desarrolló de golpe una tarde tiró el tejo a la zanja y creo que las últimas veces que pasó lo hizo caminando no me acuerdo yo de bronca un día agarré la pulpo que picaba lindo la empalmé de boleo y la colgué creo que ella se fue primero del barrio en su fitito celeste que brillaba en el asfalto a veces a veces me digo un día de estos vuelvo compro unos caramelos de limón y me siento en el cordón de la vereda por ahí por ahí pasa danzando gracias